Breves del espectáculo Nodal se muestra arrepentido y revela que quiere recuperar a su amada, ¿será Belinda Ocaso? Hola, les comento que Christian Nodal le hace honor al nombre de la gira que lleva adelante por estos días y está dispuesto a vivirla como un verdadero forajido, y es algo que dejó más que claro durante uno de los recitales que brindó en Venezuela y donde se lo vio muy pegado y cariñoso con una fanática que presenciaba el show muy cerca del escenario, por lo que ahora comentan que el cariño explícito de parte de esta fanática venezolana haya despertado algo de celos en la actual novia de Nodal, la trapera argentina Kazoo. Durante el show, una joven aprovechó para pedirle al sonorense que le cantara al oído a través de un cartel, Nodal decidió cumplirle el sueño a la fanática, la invitó al escenario y le cantó al oído un fragmento del tema Eres, y completamente emocionada, la joven compartió toda la secuencia con su celular en su cuenta de Instagram. El cantante abrazó en varias oportunidades a la joven y hasta intercambió el sombrero que él llevaba con el de ella, cuando el momento llegó a su fin, la mujer le agradeció infinitamente y le dijo que lo quería, mientras que el novio de Kazoo simplemente se limitó a sonreír y a gritar, arriba Venezuela. Pero las especulaciones de que con este acto Kazoo habría terminado con Nodal, es que el cantante dedicó una canción de desamor a través de sus redes sociales, en donde supuestamente quiere volver con la mujer que ama, con la canción Olvidarte de Nunca Jamás Nodal cantó, olvidarte si cada que beso otra boca yo vuelvo a encontrarte, mis compas me dicen, ya estuvo, que vaya a recuperarte, que no sea cobarde. Mis compas me dicen, ya estuvo, que vaya a recuperarte. Se le escucha al artista junto con sus amigos. Otra de las suposiciones que hacen los internautas es que el tema se lo habría dedicado a Belinda, ya que desde que terminó con ella no ha parado de componer y cantar canciones de este tipo. Pero bien, ¿tú crees que fue una dedicatoria para Kazoo o a Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.